bienvenidos pienso mis hermanos que el tiempo pasa rápido esta es nuestra última charla nuestro último compartir en este plano de predicación pero yo espero que dios ha de permitirnos en un futuro no muy lejano poder encontrarnos sin esta mediación que es maravillosa pero que no lo es todo la mediación de una pantalla bienvenidos y hagamos una oración apelemos una vez más a la intercesión de la santísima virgen especialmente que ella selle con su intercesión esta última enseñanza para que quede grabada y de fruto en nuestro corazón de sacerdotes mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino santa maría va ven con nosotros a caminar santa maría ven ven con nosotros a caminar santa maría ven aunque te digan algunos que nada puede cambiar aunque te digan algunos que nada puede cambiar lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros a caminar santa maría ven ven con nosotros a caminar santa maría ven dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén mis queridos hermanos en el don del sacerdocio hemos querido llamar a este retiro retiro sacerdotal de perseverancia cuando tantas cosas cuando tantas iniciativas incluso cuando tantas vidas parecen naufragar a nuestro alrededor somos llamados a ser testigos de esperanza pero por supuesto no somos de bronce no somos de piedra no somos de madera nos cansamos nos desanimamos nos desconcertamos es parte de la vida y precisamente en uno de los textos que hemos visto de la carta a los hebreos comentábamos sobre sobre ese hecho sobre cómo jesucristo participó de nuestra carne y de nuestra sangre participó de nuestra debilidad y la victoria que tuvo jesucristo fue en nuestra naturaleza como dice hermosamente san gregorio nacian seno que podría pedirnos cristo a nosotros si él hubiera vencido al demonio y al pecado en otra naturaleza que no fuera la nuestra de inmediato le podríamos replicar es imposible para nosotros eso que tú has hecho pero él venció a la noche venció a la tentación venció al pecado venció al demonio en nuestra naturaleza y por eso nuestro corazón se llena de esperanza precisamente viéndolo mirándolo a él es más como decíamos en nuestra predicación anterior admirándolo somos llamados a perseverar no sólo porque dios lo manda sino porque en ese mandato de dios está también una alegría muy pura hay una frase de santa teresa de jesús que siempre me impactó dice ella sufrir pasa haber sufrido queda mis hermanos nosotros tenemos que hacer todo de nuestra parte todo lo que haya que hacer para ser de aquellos dios lo permita dios lo permita de aquellos que puedan contar la historia recuerda que el salmo 95 que en la liturgia es el 94 el salmo 90 el salmo invitatorio es el salmo que habla de aquellos que quedaron tendidos en el desierto durante 40 años aquella generación me repugnó y dije son un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso y anota la carta a los hebreos no entraron en el descanso sus cuerpos quedaron tendidos insepultos en el desierto tumbas que nadie visita yo no quiero ser una tumba que nadie visita yo no quiero ser una anécdota que se borra en el tiempo yo quiero ser un relato de gracia yo quiero ser una historia de victoria y tú también lo quieres pero sabemos que esa victoria eso también lo tenemos claro no es simplemente nuestra fuerza nuestro propósito nuestra voluntad hablar así sería caer en pelagianismo ese es el pelagianismo creer que mis solas fuerzas creer que mis solas voluntad lo va a lograr pero es que el Señor quiere nuestra victoria por algo le mandó escribir a San Pablo si sufrimos con él reinaremos con él si sufrimos con él reinaremos con él de tal manera que estamos estamos invitados por el Señor a una victoria y él está con nosotros no se te olvide lo que dice Marcos capítulo 16 el Señor cooperaba con ellos ellos salieron a predicar a soportar persecuciones enfermedades pestes robos traiciones dolores incertidumbres indigencia ellos salieron a padecer todo eso y a proclamar con gozo el evangelio de Jesús pero ellos ellos no estaban solo en su empeño no estaban solos en su empeño que nos dice Marcos capítulo 16 el Señor cooperaba con ellos si nosotros creemos en las promesas del Señor que estoy seguro que es nuestro caso si creemos en sus promesas entonces nosotros sabemos que Mateo capítulo 28 tiene que cumplirse que nos dice Mateo capítulo 28 yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo recuerdo una predicación que hizo el provincial por allá en la época de mi ordenación un poquito después el provincial que teníamos nosotros dominicos le tengo aprecio a ese hombre y él decía refiriéndose a esto de de la perseverancia y refiriéndose a esto de la lucha y refiriéndose a esto de la acción de la gracia en nosotros él nos decía que nuestro nuestro ser nuestro corazón tiene que encontrar la verdad de su vocación o sea la verdad de mi vocación tiene que aparecer porque eso es lo que yo soy ante Dios y el ejemplo que él nos daba es lo que sucede por ejemplo en las vacaciones es decir cuando no hay una obligación directa cuando ser mediocre parece suficiente quien eres tú escribe esa frase que te conviene cuando ser mediocre parece suficiente quien eres tú y yo creo que esta es una de las características de este tiempo que hemos vivido este tiempo de pandemia porque muchas veces la pandemia nos ha dado una serie de refugios para la mediocridad ha resultado tan sencillo a veces tan sencillo decir no puedo hacer esto porque no puedo hacer nada estoy aquí quieto y callado seguro que no haces nada seguro seguro que no haces nada seguro que si haces algo de alguna manera gastas la mañana la tarde y la noche entonces utilizando ese verbo tan colombiano evitemos emparapetarnos evitemos emparapetarnos meternos detrás de parapetos de disculpas la verdad de lo que somos tiene que aparecer y nosotros hemos de poner ante Cristo Jesús la verdad de lo que somos para decirle al Señor estas son mis llagas esta es mi lepra y ya sabes cuál es la frase que voy a decir cierto que sigue después de esa letra después de esa palabra si esta es mi lepra que le tengo que decir al Señor lo mismo que le dijo el leproso si quieres puedes limpiarme límpiame Señor de mi lepra límpiame de esa lepra que se ha metido en mi corazón límpiame de esa lepra que se ha vuelto como parte de mi vida límpiame de esa lepra que oscurece mis ojos y que hace que todo lo vea como una derrota límpiame de esa lepra que se mete en mi mente y la vuelve torpe y perezosa límpiame de esa lepra que se adueña de mi voluntad y la vuelve cómoda y la vuelve vanidosa y la vuelve materialista y la vuelve hedonista límpiame de esa lepra aquí está la verdad de mi vocación como decía aquel provincial nuestro aquí está la verdad de lo que yo soy Señor y quiero que me limpies por misericordia me limpies de esa lepra porque quiero perseverar porque quiero ser una historia de victoria porque quiero ser una historia de gracia quiero ser de aquellos que de aquí a cinco años que de aquí a diez años podamos decir fue duro ese combate fue dura esa guerra sí porque estamos en guerra estamos en guerra no solamente contra un virus estamos en guerra contra nuestras disculpas estamos en guerra contra nuestras tentaciones la tentación de dejarlo todo de tirarlo todo estamos en guerra estamos en guerra contra nuestro desánimo que a veces se convierte en una cobija de bronce que nos hunde estamos en guerra contra nuestro cansancio antes de empezar a trabajar estamos en guerra contra nuestra niebla esa niebla que hace que nuestros ojos no vean ninguna iniciativa posible porque queremos perseverar porque queremos ser historias de victoria historias de victoria queremos poder contar una historia una historia que diga yo pasé por ahí yo lo sufrí yo lo padecí sí yo lo padecí y el señor me sacó y el señor me sacó y el señor me dio victoria queremos ser historias de victoria me atrevo a sugerirte hermano querido mientras me estás escuchando dilo allá en tu corazón quiero ser una historia de victoria con ese servicio que tú tienes en la educación en la parroquia en la pastoral vocacional con los campesinos con los pescadores donde tú estás donde tú estás quiero ser una historia de victoria con los matrimonios con los jóvenes con los niños con los enfermos con los hombres y mujeres de la tercera edad quiero ser una historia de victoria porque Cristo quiere que tú seas una historia de victoria donde lo dice pues lo dice en el capítulo 15 del evangelio según San Juan en esto obtiene gloria mi padre en que vayáis y deis fruto y un fruto que permanezca en eso tiene gloria mi padre en que vayáis y deis fruto un fruto que permanezca eso es lo que Dios quiere hacer conmigo entonces Dios quiere hacer conmigo una historia de victoria Dios quiere hacer conmigo una historia digna de ser escuchada una historia digna de ser escuchada alguna vez leíste vidas de santos pues me refiero antes de tu camino vocacional y todo esto cierto que uno disfruta las vidas de santos y las películas cierto que nos gustan una buena película que se yo sobre un Francisco de Asís sobre un Martín de Porra sobre una Rosa de Lima uno disfruta una buena película son historias dignas de ser contadas ¿por qué no nuestras vidas? ¿por qué no tu vida? ¿por qué no mi vida? pero si tú examinas ¿qué es lo que hace que esas historias sean dignas de ser contadas? te vas a encontrar con una única respuesta perseveraron a pesar de dime qué hubiera sido de un San Francisco Javier si no hubiera perseverado dime si alguien contaría hoy esa historia él salió por allá de Francia de sus estudios llegó eventualmente a Portugal de donde tenía que salir para darle toda la vuelta al continente africano subir por Madagascar llegar a la India seguir hacia lo que hoy es Indonesia subir hasta China y Japón siglo XVI me permito recordarte siglo XVI recuerdas el mapa ¿no? el mapa sabes dónde está Portugal sabes dónde está el cabo de buena esperanza sabes dónde está Madagascar sabes dónde está la India y todo lo demás tú sabes dónde queda todo eso si él hubiera llegado hasta Portugal donde tuvo un oficio interesante ellos él y un compañero suyo eran capellanes del rey él hubiera podido mover sus hilos y pues era un buen capellán del rey y seguro que él también se hubiera podido santificar no lo dudamos en absoluto lo dudamos pero él sintió el llamado de ser una historia digna de ser contada hermano miremonos a los ojos queremos ser historias dignas de ser contadas no queremos ser náufragos ni de una pandemia ni de una tentación pasajera ni de una pasión violenta ni de una moda que hoy está y mañana se derrite queremos ser historias de victoria victoria de Cristo gloria de Cristo queremos ser historias dignas de ser contadas es impresionante cuando uno mira la vida de este hombre San Juan María Vianey es impresionante la historia de él por muchas razones de tantas yo quiero destacar la simplicidad de su vida hubo cosas sobrenaturales incluyendo lucha abierta contra el demonio pero la mayor parte de su vida como la mayor parte de la vida de Jesús como la mayor parte de la vida de María la mayor parte fue lo ordinario y todos hemos oído del Padre Pío ¿no? que sacerdote que dones extraordinarios ese don de leer conciencias la bilocación los estigmas pero ¿qué pensaba el Padre Pío de sí mismo? seguramente lo has leído ¿yo qué soy? ¿qué soy yo? decía él soy un fraile que reza eso es lo que yo soy historias de perseverancia y sin esa perseverancia sin esa perseverancia ellos no hubieran sido nada si Juan María Vianney llega a la población de Ars con toda la soledad la mediocridad el desánimo esa especie tú lo conoces ¿cierto? lo conocemos eso que uno va a empezar una tarea y siente como si el aire se volviera como de gelatina como que no puedes avanzar como que nada funciona esa fue la llegada de Juan María Vianney a Ars como si los pies caminaran en melcocha y como si el aire fuera de una gelatina pegajosa como que nada funciona como que nada se puede y este hombre empieza a orar y empieza a predicar y empieza a vivir la Eucaristía un año y dos años y diez años y veinte años y después de tantos años Ars en algún momento se convierte en la capital del fuego de Dios en Francia no era un tiempo fácil él es contemporáneo de la revolución francesa y contemporáneo del directorio y contemporáneo del régimen del terror y contemporáneo de Napoleón pero perseveró entonces nuestra última pregunta es perseverar ya sabemos que es importante pero la pregunta es perseverar en qué bueno vamos a plantear diez puntos diez llamados a la perseverancia vamos a llamar a esto el decálogo de la perseverancia y yo te invito a que tomes nota del decálogo de la perseverancia y te invito a que lo hagas tuyo te invito a que sea una realidad tuya algo que vives que lo vives que de verdad lo vives leo primero el decálogo y y luego nos detenemos un momento en cada punto para cerrar un poco las meditaciones todavía no el retiro pero si las meditaciones de nuestro retiro retiro sacerdotal de perseverancia perseverar en qué perseverar en la sana doctrina en la oración personal en la compasión y paciencia con todos en la bella divina liturgia en la formación y le podemos agregar una palabra esa palabra que ya sabemos que viene aquí formación permanente perseverar en recibir los sacramentos no sólo darlos a otros recibirlos perseverar en cultivar el don de la fraternidad perseverar en preguntarse quién falta perseverar en cuidar la salud corporal perseverar en una administración pulcra esas son nuestras invitaciones de perseverancia seguramente la lista se podría hacer o más larga o más corta pero creo que sirve esta lista tal vez te llame la atención que lo primero que mencionamos es perseverar en la sana doctrina especialmente las cartas pastorales es decir primera y segunda de Timoteo a Timoteo perdón y la carta a Tito hablan de la sana doctrina ¿por qué lo ponemos en primer lugar? porque si estás de noche y tienes que moverte en un carro estoy seguro que lo primero que haces es encender la luz es lo primero que haces especialmente si sabes que el camino no sólo como dice el refrán colombiano es culebrero sino que el camino tiene profundos fatales abismos a uno y otro lado ¿quién se atrevería a moverse en un camino así sin encender la luz? hay que encender la luz la sana doctrina si lo piensas bien no es otra cosa sino el paso de la fe verdadera por nuestro corazón y nuestra inteligencia observa la frase de San Pablo que citábamos no hace mucho sé en quién he puesto mi fe observaste el verbo saber sé en quién he puesto mi fe el que apaga la doctrina apaga ese saber fundamental el que apaga la doctrina apaga el saber realmente a quién está sirviendo por qué está haciendo las cosas en quién se está apoyando hasta dónde debe llegar a quiénes debe servir en una habitación repleta de cajas y objetos de toda forma y tamaño a quién se le ocurre caminar con la luz apagada y sin conocer nada porque el conocer es una forma de tener luz te entran a un depósito donde hay todo tipo de cosas todo tipo de objetos incluyendo algunos bien peligrosos incluyendo tal vez algunos clavos que quedaron con la punta hacia arriba incluyendo algunas sierras que están destapadas y listas a destrozar tu carne te meterías a caminar por ahí con la luz apagada sin saber ni siquiera que hay por supuesto que no por supuesto que no lo primero es encender la luz por algo dijo Jesucristo la lámpara de tu cuerpo es tu ojo pero si tu ojo está oscuras cuánta será tu oscuridad de las varias interpretaciones que tiene ese texto de nuestro señor una muy importante es la luz que nos da la fe y te repito la fe cuando pasa a través de tu inteligencia se llama sana doctrina la sana doctrina no es otra cosa que la fe pasando por tu inteligencia esa es la sana doctrina entonces necesitamos perseverar en la sana doctrina por supuesto y aquí viene la parte de formación permanente que mencionaremos en unos minutos por supuesto por supuesto que esa sana doctrina hay que profundizarla y es ahí donde entra la formación permanente y hay muchos recursos hoy más que nunca con todas las bendiciones que nos puede traer internet yo te cuento que hay muchos recursos pero muchos muchos entonces lo primero es sana doctrina que la fe la fe en Dios la fe verdadera te ilumine eso es lo primero y por consiguiente es nuestro compromiso de fidelidad con la santa iglesia si hay algo bello de una sana espiritualidad sacerdotal algo muy sano es el no creernos dueños de nada precisamente nuestros compromisos sacerdotales como ya lo indica muy especialmente el celibato y la obediencia al obispo son luces que nos muestran la libertad con la que ha de vivir el sacerdote de Jesús el sacerdote de Cristo está llamado a amar con tanta libertad que no tiene una familia propia porque su familia es la misma de Dios ese es el celibato y está en una libertad tan grande que no está amarrado ni siquiera a sus propios proyectos su proyecto es el proyecto de la iglesia para hacer mi iglesia tengo que romper con la iglesia de Cristo peor desgracia es difícil imaginar en un sacerdote entonces es evidente que necesitamos dentro de este capítulo de la sana doctrina necesitamos plena plena claridad en que estamos con la iglesia sentimos con la iglesia en ese sentido hay que tener un poco de prudencia porque creo que en nuestra época a veces se exalta muchísimo la creatividad y la originalidad si tú examinas las charlas que hemos compartido en este retiro te das cuenta que en términos de contenidos este servidor de ustedes no ha tratado de ser nada original te puedo asegurar que todo lo que he dicho tiene su fuente tiene su raíz tiene su primer depósito en la iglesia ya ves que por eso citamos a los distintos santos y doctores de la iglesia y la sagrada escritura y el magisterio porque lo hacemos porque la principal virtud del sacerdote no es la originalidad ser originales sí en el sentido en que San Juan Pablo II nos hablaba de la nueva evangelización y te acuerdas muchos ya somos mayorcitos y nos acordamos de cómo nos hablaba San Juan Pablo II de la nueva evangelización y decía no es otro evangelio claro que no no se trata de ser originales con un nuevo evangelio de lo que se trata más bien es de ser nuevos en los métodos nuevos en el ardor nuevos en el impulso nuevo impulso nuevo ardor nuevos métodos por ahí va la nueva evangelización por ahí va también nuestra verdadera originalidad pero el evangelio es el mismo y es interesante si tú miras la homilía de San Juan XXIII el 11 de octubre del comienzo del Vaticano II 1962 tú te das cuenta que decía San Juan XXIII en esa homilía que tiene sus aspectos caramba impresionantes pero bueno esa es otra discusión porque también hay aspectos polémicos en esa homilía pero lo que más me llama la atención es como dice él que la iglesia desde la verdad que conoce está llamada a salir al encuentro del mundo es decir Juan XXIII imaginaba el concilio Vaticano II como el definir una ruta para que los tesoros que ya son nuestros no se queden encerrados en nuestras paredes no era para discutir la doctrina por eso ese emote de un concilio pastoral pastoral ¿qué quería decir con ese concilio pastoral? lo que quería decir era que esencialmente en la doctrina estamos claros y así debemos estar entonces perseverantes en la sana doctrina no estamos llamados a experimentos en términos de esos contenidos profundizar sí pero experimentar considerarnos súper originales no no es lo más importante no es lo más importante segundo punto perseverantes en la oración personal ¿qué vamos a hacer para mejorar nuestra oración personal? los retiros clásicos que varios de nosotros conocimos siempre dedicaban el último día a lo que se llamaba resoluciones las resoluciones es decir ¿cuáles son los propósitos fundados siempre en la gracia de Dios que van a marcar una diferencia en mi vida? ¿qué voy a hacer para mejorar mi oración personal? como dice un chiste la respuesta de Einstein es tienes que definir primero el espacio tiempo para mejorar la oración personal tienes que definir el espacio tiempo lo que no tiene un espacio no existe lo que no tiene un tiempo no existe en términos de las acciones humanas por supuesto por encima del espacio y el tiempo están los seres espirituales los santos ángeles Dios mismo pero en términos de acciones humanas lo que no tiene un lugar en tu horario no existe lo que no tiene un lugar en tu casa o donde tú te mueves no existe perseverar en la oración no es de maravillarse que haya tanto ataque en contra de la oración por parte de las potencias del mal bien saben los demonios que si perdemos la oración perdemos la fuente de poder porque el poder es de Dios el poder no es nuestro y dejar de orar es desconectarse tercero es necesario perseverar en la compasión y en la paciencia para con todos incluyéndonos nosotros mismos la compasión y la paciencia se necesitan la compasión y la paciencia porque hay que perseverar en la compasión porque si tú tachas la palabra compasión lo único que queda es la jungla del egoísmo de la violencia del resentimiento de la arrogancia la única palabra bella que puede hacer vivible el mundo es la compasión además todos necesitaremos compasión no podemos negarla a otra persona sin empobrecer el mundo y sin empobrecer nuestro sacerdocio incluso cuando tengamos que hablar fuerte incluso cuando tengamos que denunciar debe ser la compasión la que nos mueva una vez me preguntaba un joven en un encuentro en un retiro que tuvimos y yo en general en los retiros sea con jóvenes religiosas mis hermanos sacerdotes yo tiendo a dejar que el señor nos sorprenda con esos textos que aparecen en la liturgia no es mi costumbre no lo acritico pero no es mi costumbre estar cambiando las lecturas no es mi estilo yo prefiero dejar las lecturas que están y resulta que la lectura en ese retiro era de las críticas las críticas de Cristo a los fariseos y a los escribas las críticas en las que Cristo utiliza esas palabras que todos conocemos sepulcros blanqueados raza de víboras hipócritas y este muchacho del retiro que les cuento estaba un poco como decimos choqueado estaba un poco desconcertado como ese Jesús manso y humilde de corazón como ese Jesús que nos invita a descansar en él como ese Jesús que sabemos que es el espejo de misericordia hablaba de esa manera y la única respuesta que se me ocurrió fue es que la misericordia también tiene que hablar duro algunas veces si no se toman acciones fuertes cuando hay que tomarlas no llames a eso misericordia llámalo cobardía llámalo negligencia llámalo acomodarse al mundo llámalo como tú quieras pero eso no es misericordia eso no es misericordia en un curso de primeros auxilios que tuve que hacer hace mucho tiempo pero mucho tiempo nos contaban que era una traqueotomía la descripción es escalofriante básicamente se trata de abrir un hueco abrir un hueco aquí tú sientes que estás matando a la persona hay que abrir un hueco pero si no lo abres se muere estamos hablando de caso de asfixia por cualquier motivo tienes que abrir un hueco eso no se hace suavemente eso no es pasando un algodoncito y luego una caricia no hay que utilizar algo puntudo hay que utilizar un cuchillo una navaja algo que rompa que rompa la piel si no se muere la persona eso es compasión entonces no confundamos compasión con cobardía no confundamos misericordia con una especie de complacencia por eso aquella frase que me gusta repetir Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy y por amor a mi futuro Cristo sacude mi presente te invito a que escribas esa frase porque te conviene por amor a mi futuro Cristo sacude mi presente y a veces tiene que sacudirlo muy fuerte a veces es como una traqueotomía pero para nosotros el criterio tiene que ser el mismo compasión verdadera misericordia para con todos y no se nos olvide la anotación que hacemos también misericordia con nosotros mismos cuarto hay que perseverar en una liturgia que sea bella no temamos utilizar el adjetivo divina divina de hecho la palabra divino o divina ha sido abusada me atrevo a decirlo de esa manera ha sido abusada desde hace muchos siglos desde el latín esa expresión divus diva una diva diva es una especie de apócope de divina y divus es como una apócope de divinos o sea que ya desde muchos siglos atrás eso se viene utilizando mal hecho pero si hay un espacio de la acción humana que es primero acción divina que si le cabe precisamente por ello el adjetivo divina es la liturgia persevera en que la liturgia sea bella en todo sentido en todo sentido cada uno con las cualidades que Dios le haya dado si se trata de cantar que el que ese canto inspire levante congregue ilustre puede ser más festivo puede ser más solemne pero que sea bello que sea bello que una la asamblea que levante el corazón como decimos precisamente en la santa misa levantemos el corazón la liturgia debe ser eso que levante el corazón por otra parte unamos esto de la liturgia con lo de la sana doctrina que dice lo de la sana doctrina que la liturgia no es mía que yo no soy dueño de la misa menciono la misa no porque sea nuestra única acción litúrgica sino porque es la más cotidiana y la que nos pone en contacto con mayores poblaciones del pueblo de Dios una liturgia bella inspiradora divina que alimente espiritualmente que alimente esperanza que tenga como centro a Cristo que tenga unción del espíritu que haga sonreír de amor a la madre del señor quinto hay que perseverar en la formación permanente por supuesto esto va muy unido a lo de la doctrina perseverar perseverar en la formación permanente significa muchas cosas me gusta exponerlo en términos de pasado presente y futuro perseverar en la formación permanente con respecto al pasado significa no tener pereza de volver a los fundamentos hay buenos libros de cristología buenos hay buenos libros de moral hay buenos libros de exégesis yo conocí un sacerdote ya está muy mayor de mi comunidad él tomaba pequeñas noticas así de frases de la suma teológica de santo Tomás siempre admirador de santo Tomás y como una cosa loca él pegaba noticas de esas de la suma después utilizaba fotocopias seguramente pegaba noticas de esas junto al espejo del baño donde se iba a afeitar puede sonar muy infantil o muy tierno tal vez tal vez pero no te parece que hay que inventarse algo porque hay que volver a nuestras raíces y fortalecerlas el catecismo es precioso en ese sentido también el presente el presente necesita estudio yo soy partidario en la medida de lo posible no hay que excederse en redes sociales pero hay redes sociales que ayudan yo por ejemplo participo de un par de grupos en whatsapp un par de grupos sacerdotales oye oye que cosas tan buenas salen hay por ejemplo un hermano que todos los días comparte una pequeña reflexión del evangelio hay otro hermano en ese grupo sacerdotal que todos los días comparte una meditación sobre nuestra relación sacerdotal con Cristo hermoso son píldoras son parecen minúsculas pero nos ayudan de vez en cuando mirando hacia el futuro hay que pensar en cómo afianzar cómo crecer hombre un buen curso un buen reciclaje estas actividades que organizan nuestras diócesis vaya desde aquí un saludo muy especial a todos los que trabajan en pastoral sacerdotal y que muchas veces como se dice tienen que quemarse las pestañas y tienen que buscar por dónde por dónde qué se puede hacer tenemos que apoyar esas esas iniciativas esas hermosas iniciativas a veces yo sé pues porque pasa pasa en las comunidades religiosas pasa en las diócesis hombre se organizan con cariño unos cursos de liturgia un reciclaje una formación permanente una jornada especial un seminario hombre hay que participar hay que apoyar lo que se hace en nuestras diócesis solamente si empezamos a hacerlo podremos luego hacerlo mejor sexto punto en nuestro decálogo hay que recibir los sacramentos no sólo administrarlos y qué sacramento puede recibir un sacerdote pues el bautismo no la confirmación tampoco el matrimonio tampoco hemos quitado tres la ordenación bueno si es llamado al episcopado bendito sea Dios pero no será tan frecuente ¿no? entonces si quitamos orden matrimonio bautismo confirmación nos quedan tres ¿cuáles? ¿cuáles? la eucaristía la confesión y la unción de los enfermos por supuesto permítanme que me centre durante un minuto en la eucaristía no miremos la eucaristía solamente como algo que hacemos para otros la eucaristía es en primer lugar mi alimento en alguna conversación muy cercana con un hermano sacerdote me decía él cuando empezaron estos primeros cierres y bueno a veces no es fácil lo de la transmisión de la santa misa por internet y aún transmitiendo pues a muchos nos ha tocado a mí me ha tocado durante meses y meses y meses esto de estar uno absolutamente solo pues si hay una cámara y todo aquello muy parecido a lo que estamos haciendo ahora o a lo que estoy haciendo ahora y así como es duro predicar en una habitación que no tiene nadie más pues humanamente hablando y hablarle a una cámara y hablarle a una cámara es duro también celebrar la eucaristía con una cámara pero es un test bonito un test de amor incluso si no estuviera la cámara si quitamos la cámara celebraría yo la eucaristía por ese lado iba la inquietud de mi hermano sacerdote me decía me cuesta mucho por supuesto que nos cuesta pero hay que aprender a vivir la eucaristía no solo para hacer algo con otros sino para alimentarnos nosotros y por supuesto hay que volver al sacramento de la confesión mi experiencia con hermanos sacerdotes a los que he podido servir en retiros espirituales presenciales es que a veces llega el momento siempre hay un día especial en los retiros para la confesión llega el momento de la confesión y bueno a veces hay que escuchar que un sacerdote diga tengo dos años tengo cinco años sin confesarme y más como decía hermosamente San Juan Pablo segundo como podremos ser testigos del valor y del poder de la confesión si no se renueva en nosotros la experiencia misma de ser perdonados séptimo hay que perseverar cultivando el don de la fraternidad sacerdotal considerémonos por favor hermanos corresponsables unos de otros hay una frase que San Agustín dedicó a sus monjes y también a sus monjas una frase que me encanta dice él Dios que está en vosotros os cuidará valiéndose de vosotros mismos tú eres tal vez la bendición de Dios para un hermano sacerdote en una conversación en una llamada telefónica en una corrección fraterna a veces nos volvemos demasiado intocables precisamente por nuestra condición sacerdotal y por ser muchas veces los que tenemos que llevar la voz cantante y corregir a otros y hablar a otros muchas veces hermanos nos volvemos un poquito como llamarlo cerrados dogmáticos en nuestras opiniones y difícilmente recibimos una corrección nos cuestan trabajo las correcciones así vengan de los obispos vengan de los vicarios vengan de hermanos sacerdotes y entonces nos volvemos tan arrogantes pero tan arrogantes Dios mío nos volvemos tan arrogantes con nuestros hermanos los fieles laicos cuántas veces he tenido que escuchar seguramente tú también hermanos nuestros como decía el Papa Francisco los laicos son simplemente la mayoría de la iglesia es una frase tan elemental pero tiene su profundidad ¿no? oye tantos laicos que tantos laicos que están dolidos por lo que vive el sacerdote por lo que hace el sacerdote por el antitestimonio del sacerdote y luego dicen pero es que ellos no se dejan hablar pero volvamos a lo nuestro cultivar el don de la fraternidad sacerdotal sobre todo me alegra mucho saber que en este querido retiro en las condiciones en que lo estamos viviendo la diócesis de Girardot ha querido organizar que haya estos pequeños grupos no saben cuánta alegría a ver voy a usar esta palabra como le da ternura a mi corazón pensar que buscamos así servir a Cristo octavo hay que perseverar en una pregunta ¿quién falta? hay una expresión que se utiliza en inglés en la iglesia católica ¿no? la he oído por lo menos allá en ese país más de una vez preaching to the choir predicarle al coro es decir hablar siempre a las personas que ya están que ya están que ya están una vez me decía un sacerdote en la época en que viví en Villavicencio me decía estaba estaba en un día malo estaba en un día malo ese padre entonces me decía padre es que yo estoy cansado con tanto movimiento tanto movimiento eclesial porque organizamos el grupo oración y entonces llegan las señoras las señoras de siempre y luego organizamos la legión de María se cambian de pañoleta y llegan las mismas señoras y luego organizamos el coro y llegan las señoras y la liturgia de las horas y llegan las mismas señoras por cierto no hablaba mucho de los señores pero yo creo que creo que esa historia esa anécdota nos invita a este que estamos tratando en el octavo punto hay que preguntarse quién falta lo voy a decir de esta manera no nos resignemos a perder nuestra gente ni a perder los obreros ni a perder el campesino ni a perder el joven no nos no nos acostumbremos a que nunca vienen los hombres no nos acostumbremos a que nunca llegan las chicas o nunca llegan los chicos o nunca llegan lo nuestro como bien lo ha dicho y es de lo que más me gusta el pontificado de Francisco lo nuestro es la iglesia en salida y una de las dimensiones de esa expresión es preguntarse siempre quién falta a quién no estamos llegando cómo podríamos llegar pero no llegar para que nos digan que somos simpáticos no llegar para que se sientan a gusto con nosotros sino llegar para que lleguen a Cristo porque no es solamente tener buenas relaciones públicas no se trata simplemente de tener buenas relaciones públicas no es eso se trata se trata de 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 que de que esa persona por la que murió Jesús tenga un encuentro verdadero personal profundo transformante con Jesús preguntarse quién falta noveno tenemos que cuidar nuestra salud corporal seamos sinceros los pecados sacerdotales con respecto a la salud corporal son muchos ser demasiado sedentarios tener compensaciones a través de la comida que luego eso se refleja en nuestros temas de mala salud de sobrepeso y de otras cosas descuidar una dosis de ejercicio y de actividad que acorta nuestro ministerio lo empobrece y hay una cosa que es cierta hay una cosa que es cierta mis hermanos y es que cuando uno tiene disminuida su fuerza corporal de alguna manera se le disminuye también el impulso apostólico ¿por qué? porque se nos cuesta trabajo levantarnos de nuestro sillón para abrir la puerta a ver quién es el que necesita era confesarse si ese pequeño trayecto ya nos deja agotados dime si vamos a salir a buscar la oveja perdida no hay que idolatrar el cuerpo que es el otro extremo ¿no? hay gente que vive solo para su cuerpo y tener el cuerpo y el cuerpo perfecto no, no se trata de eso no se trata de eso pero pero a ver hay que cuidar la salud corporal en primer lugar porque somos templo del espíritu por gratitud a Dios que nos dio este cuerpo pero luego también por testimonio y también por supuesto por disponibilidad para la vida apostólica finalmente no se nos olvide que hay que perseverar en una administración pulcra que nuestras cuentas que nuestra manera de atender las cosas de esta tierra muestre que amamos las cosas del cielo hay varias oraciones de la liturgia que nos hablan de eso que el cuidado de las cosas temporales que necesitamos no nos haga olvidar el cuidado de las cosas eternas que anhelamos una buena administración una buena administración de los bienes de esta tierra sin dejarnos fascinar por ellos sin dejarnos hechizar por ellos este pequeño decálogo que te invito a que lo escribas a que lo imprimas a que lo tengas cerca de ti te puede servir y a mí también este pequeño decálogo nos puede ayudar para renovar nuestro sacerdocio y sobre todo para ese verbo al que le hemos dado tanta importancia en este retiro perseverar para vivir de verdad la perseverancia creo que esos puntos nos pueden servir le vamos a dar una alabanza por supuesto a Dios con la doxología pero antes de ello quiero agradecer a Monseñor Jaime quiero agradecer al Padre Martín Medina seremos primos tal vez lejanos agradecer al Padre Alexander Cadena a todos los que han hecho posible esta cercanía y esta vivencia que sea la alabanza para Dios y nuestro corazón en él gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén